Hace una semana, desde esta semana en realidad, esta suba del dólar, desde la renuncia del ministro de Economía, todo ha cambiado, las reglas de juego han cambiado. Cada proveedor ha llamado para mandarnos su nueva lista con incrementos del 8, del 7, del 10, de acuerdo al rubro. Y otros directamente han decidido suspender la venta hasta que esto se estabilice. Yo creo que intentan ver cuál es la conducta del dólar, al menos hasta el jueves, para recién el viernes volver a lanzar las listas con el último precio. Por ejemplo, los celulares se han detenido. Ellos nos dicen que la mercadería la tienen, pero no tienen el precio y no van a lanzarlo. Entonces, obviamente, entramos en la escasez de mercadería y, por otro lado, en el juego de la determinación constante de precios. Tenemos que subir los precios, actualizarlos cada semana, ahora por esta crisis, ahora por esta situación. Cuando hablamos de una suba casi semanal, como dicen ustedes, ¿qué porcentaje estamos hablando que, lamentablemente, afecta al que viene a comprar? Sí, no es semanal porque esta crisis es desde el lunes. Yo creo que, hasta que se regularice, va a ser cada 15 o 30 días. El incremento, por ejemplo, de heladeras es un 8, de cocinas es un 5. Y, lamentablemente, en montos importantes, como una heladera de 70 mil pesos, una cocina de 50 mil, impacta. O sea, es bastante el porcentaje y afecta mucho al bolsillo del comprador. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, que ahora quienes venden celulares directamente han dicho no, ahora no vamos a vender, ¿qué otro electrodoméstico también está, por ejemplo, en esa situación? Cocinas y calefones, por ejemplo, me ha pasado lo mismo. Tengo proveedores que me dicen, tengo y no lo puedo liberar. O las órdenes de pedido ya estaban hechas y han retenido la mercadería para no enviarlas. Entonces, no sé si es precio anterior. Están esperando a determinar, o bien te quieren mandar la mercadería para ver después a qué precio cerramos. A lo cual entra en un juego en donde vos no sabes qué precio poner, te juegas a que llegue la mercadería igual. Pero, bueno, es una situación en la que todos tienen que poner un poco de su parte porque es entendible. Nadie quiere perder. Estamos hablando que ustedes como empresa, como comercio, están al día a día viendo cuál es la situación. Sí, tomando decisiones por cada proveedor, por cada empresa, con cada artículo, viendo el precio que se va a determinar. Pero la medida, la decisión de esta empresa es seguir vendiendo. Nosotros no hemos sacado nada de la venta. Seguimos vendiendo los celulares al precio que teníamos porque esa es nuestra política, continuar. No siempre se gana. En esta Argentina es así. A veces se gana, a veces se pierde en estas fluctuaciones. Pero es parte del juego. No siempre se gana. Y no siempre. Y no siempre se gana. Y no siempre se gana. Y yo creo que tal vez se gana. Gracias por ver el video.